bien que esté frío pero esto es los azales que a mí no me gusta así este clima que vamos a hacer y más raro raro está bien qué este frío como sea uno pues con chamarra como sea puede andar pero el problema es de quién con esto con esto lo sale así carros andan bien sucio andan muy sucio los carros está bien luego pasa el camión el que pasa esté limpiando para cerca de uno le para tirando gran montón de de sales siente uno que en la cara de los pasos siente uno que no a nuestro que esté frío hay días que no calle demasiado este pasa unos días que no cae hielo no cae nieve y entonces cuando está así si mantiene la nieve pero está esté así a un lado afuera y éste pero ya cuando éste está bien sucia la calle si los carros andan todos los dos o los zapatos todos mojados uno pero después de la sal no me gusta la verdad medio medio raro pero así es bueno pues ahorita rumbo a casa y está cayendo mucho este me entiendo si quiero si esto se pone muy yo tengo que andar con mucho cuidado porque este hay gente de que hay gente que se sale del carril y mayormente pues con respeto para las personas de mayor edad este ellos van manejando y se salen de repente se meten en el carril donde uno va así no ponen vía es de mucho cuidado manejar este con el tiempo así que está muy listo con el lleno pero todos vamos a esa edad todos vamos a ese camino llegamos a esa edad que pues todos vamos para esa edad hay que tener paciencia con la gente así igual pues todos tenemos un motivo por qué salir todos tenemos necesidad y así es de que hay que tener paciencia conmigo igual y así este no voy a andar corriendo muy fuerte porque cuando está demasiado liso el carro no se detiene esto está este este ha estado cayendo bastante este hielo pero así ahorita está cayendo mezclado entre hielo y agua si es agua porque caiga bastante para que se haga todo el hielo la nieve que se desaparezca un poco porque si está medio medio feo así con mucha sal mucho pero porque se andan los carros bien sucios por eso es que no me gusta no es por otra cosa no es por otra cosa a ver vamonos 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 ok así es de que pues cuando está así por ejemplo ahorita después ya una ya una 7 pasada la 7 está un poco como oscuro no sé cómo está medio raro pero es que es por eso porque está cayendo está lloviendo está cayendo entre agua hielo hasta que han vuelto las dos cosas no 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 no